... Amigos, seguimos con los testeros de raquetas en el canal y en este caso tuve la oportunidad de testear la Wilson Ultra Tour lo que fue para mí una sorpresa bastante agradable porque si hubiese sabido en su momento me parece que esta raqueta hubiese sido la mejor transición desde mi vieja Radical 18x20 del viejo marco Radical que ya no existe más me parece que esto hubiese sido la mejor transición pero bueno, yo no era muy especialista en Wilson en esa época que la verdad fue una sorpresa muy muy agradable en un día donde tuve la posibilidad también de testear la RF97 que seguramente ya habrán visto el video me parece que esta raqueta se adaptaba mucho mucho mejor a mi juego sobre todo después de unos 15 años usando una vieja Radical una raqueta de 323 gramos encordada 6 puntos headlight que otra característica alrededor de 21 milímetros constante de beam así que una raqueta relativamente finita un peso respetable 6 puntos headlight y un patrón de 18x20 como las Radical ya no tienen en su momento como por 15 años mantuvieron el patrón en el aro 98 en el aro 97 en el aro 98 mantuvieron un patrón de 18x20 y después agrandaron el beam y se fueron a 16x19 y yo ahí para hacer el tip pro y se ver yo estaba muy fiel a head bueno realmente creo que es una gran opción para alguien que busque una raqueta de control una Arturo pero una raqueta ya de 360 gramos es demasiado como ya he comentado creo que este video va a ir después de la raqueta de Roger esa raqueta ya es bastante demandante 360 gramos estamos hablando de palabras mayores estamos hablando de palabras mayores y esta raqueta creo que abarca un rango de jugadores mucho mucho más amplio todo cayó perfecto en la hora de testear esta raqueta porque me vino con un encordado ya usadito bastante flojo creo que es una raqueta que funciona bien en tensiones bajas yo actualmente uso 41-40 en un aro 97 y era más o menos lo que utilizaba en el aro 98-18x20 así que se mantiene bien el control es una raqueta bastante precisa es una buena sensibilidad flexible pero no tanto pesada pero no tanto así que de lo que he visto de Wilson últimamente es la raqueta que más disfruté testear la que más adapta a mi juego y la que más adapta a un rango de jugadores digamos avanzados pero que no quieran un fierro de 360 gramos para arriba así que gran raqueta la Wilson ultratour muy linda también de azul muy oscuro con un celeste no creo que sea un negro esto bueno, medio daltonico pero esto me da la impresión de que no es negro y muy bonita muy adaptable a mi juego y una sensación tradicional que estaba extrañando con los actuales marcos tan rígidos y tan gruesos así que eso es lo que tengo para contarles en este video me gustaría saber si tuvieron la posibilidad de probarla si la tienen y que les pareció bueno amigos así que si saben si les gustó no olviden darle like y no olviden suscribirse al canal nos vemos la próxima nos vemos la próxima